hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy es un riquísimo pollo enchilado hecho al horno y que va a quedar estupendo en la cena de navidad o de año nuevo esta es la lista de los ingredientes pueden darle pausa para verla con detenimiento o buscarla en la caja de información aquí tengo mantequilla la llevé al microondas pero una parte se fundió y otra quedó solamente blandita entonces le estoy mezclando aquí vamos a agregar el ajo seco molido y también la sal de mar y le vamos a poner también salsa catsup esta le va a dar un sazón muy rico porque es acidita y dulce y va a contrastar con la salsa muy picante que le vamos a poner la salsa picante que lo que va a ser enchiloso el pollo puede ser comercial y de la marca de su preferencia la que más les guste y también le pueden agregar más salsa picante que la que les sugiero en la receta vamos a mezclar todas estas salsas con la mantequilla y los condimentos no va a quedar muy tersa van a quedar algunas bolitas de mantequilla pero no se preocupen no pasa nada vamos a untar el pollo por todos lados por arriba por abajo le vamos a meter también está estas salsitas este adobo debajo de la piel en todos los recovecos del pollo hay que untarlo bien y finalmente vamos a amarrar las alitas para que no se se abran a la hora de hornearse con un cordel de algodón yo las amarro y luego las patitas las vamos a meter en el cuerito del pollo también van a necesitar algo de cordón se lo ponemos del mismo del del de algodón para que se queden quietecitas ahí y listo esto vamos a ponerle al final de la salsita que quedó que quede muy bien cubierto por encima y entonces lo vamos a cubrir para que no se pegue el papel de aluminio al pollo yo le voy a poner dos palillos aquí para darle altura y a cada palillo le vamos a colocar un pedacito de rama de apio si no tienen apio le pueden poner de la verdura que tengan un chicharito zanahoria esto es para que el aluminio no se rompa con el palillo vean así le puse dos tiras diferentes de de papel porque no me alcanzaba una sola entonces ya quedó alto ya no se va a pegar el papel con el pollo y ya tenemos el horno calentándose a 180 grados con 10 minutos que calentemos nuestro horno va a estar perfecto metemos el pollo y esto se tardó hora y media ahorita le voy a levantar aquí con cuidado porque está muy caliente y vean qué rico pollito a este ya no más lo metimos otros 10 minutos al horno para que dorara un poco por encima las salsitas y la grasita que tiene y ya nada más le retiramos los palillos el cordón tanto de las alitas como de las piernas y para adornar aquí la charola vamos a poner brócoli cocido al vapor les dejo el enlace para que vean cómo lo hacemos en casa y para servirlo en el plato pues podemos usar el brócoli que ya tenemos aquí podemos usar otras verduras papas zanahorias bien sea con con aderezo con mayonesa o sin eso y también una guarnición de pasta queda estupenda porque salsa picante pues ya no va a necesitar entre el jugo del pollo y las salsas queda esta salsita que ven en la charola deliciosa y ya vieron qué sencillito es y van a cenar muy rico y desde mi cocina le mando un cariñoso saludo a verónica montes alvarado astorizaba veracruz gracias chula gracias a todos por favor pasen unas felices fiestas rodiense de la gente que los quiere y a la que quieren para que todo sea armonía sea amor y bueno yo les deseo lo mejor de la vida para todos y recuerden dejar un me gusta en el vídeo recomendar el canal y si no están suscritos los invito a suscribirse de regalo de navidad un abrazo bye